Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Tras un par de meses desde el lanzamiento del actual Samsung Galaxy S8 y Samsung Galaxy S8 Plus aparecen los primeros rumores y las primeras filtraciones sobre lo que podría ser un posible Samsung Galaxy S8 Mini. Y es que Samsung está emperrado en llevar el Galaxy S8 a diferentes públicos y justamente una de esas grandes medidas que ha pensado Samsung es crear la versión mini del Galaxy S8. Una versión más pequeña, como su propio nombre indica, pero también una versión que valga menos. Así por lo tanto, más gente podrá acceder a esa línea de mercado que es la línea del Galaxy S8. Así que aquí en este vídeo, amigos y amigas, os venimos a contar todo lo que sabemos hasta el momento sobre el Galaxy S8 Mini. Comenzamos. Amigos, amigas, se espera que en cuanto al posible diseño del Samsung Galaxy S8 Mini, pues siga la misma línea de diseño que la del actual Samsung Galaxy S8, digamos normal, para que me entendáis, ¿no? Justamente siguiendo esta línea de diseño del Galaxy S8, pues tendrá el Galaxy S8 Mini, pues marcos súper reducidos y un lector de huellas dactilares en la parte trasera. Siguiendo, por lo tanto, reitero esa línea de diseño del actual Galaxy S8 normal o Galaxy S8 Plus. Marcos, reitero, súper reducidos y se espera que justamente en este nuevo Samsung Galaxy S8 Mini, pues esto aún sea más pronunciado. Es decir, marcos aún más pequeños para que la pantalla capacitativa, pues pueda albergar gran parte del frontal del Galaxy S8 Mini. Aunque con todo esto, también se espera que obviamente, al ser una versión mini, que la pantalla se reduzca bastante en comparación con el actual Galaxy S8 o Galaxy S8 Plus. Por lo tanto, se espera que los marcos sean muy reducidos, pero que la pantalla también sea, al fin y al cabo, también más reducida. Y en cuanto a su hardware, amigos, amigas, se espera que el próximo Galaxy S8 Mini, pues tenga un procesador Snapdragon 821, 4 GB de memoria RAM y una cámara trasera de 12 megapíxeles. También se espera que en cuanto a su batería, tenga en torno a 2400 o incluso 2600 mAh. Como estamos comprobando, en el hardware, pues se muestra una clara diferencia en comparación con el actual Galaxy S8, puesto que el Galaxy S8 Mini, pues tendrá grandes diferencias en cuanto a su hardware. No hay más que ver su posible procesador, que sería un Snapdragon 821, una clara versión anterior del procesador en comparación con el actual Galaxy S8. También se espera que, por lo tanto, pues la batería decrezca bastante en comparación con esos 3000 mAh que tiene el actual Galaxy S8. Justamente la versión Mini, pues tendría o 2400 o incluso 2600 mAh. Una batería claramente inferior, reitero, a la del actual Galaxy S8. Sea como sea, se espera que sea un gran smartphone, un gran terminal, que justamente permita a Samsung llegar a ese público normalmente más joven, que tiene menos dinero para comprar una versión como el Galaxy S8, como el Galaxy S8, que cuesta realmente tanto. Así que, amigos y amigas, sin más relaciones, nos despedimos. En cuanto tengamos más información, la contaremos aquí, en Habitantes TV. Amigos y amigas, como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! Amigos y amigas, como siempre, nos vemos en próximos vídeos.